Para todos los maestros del mundo, con mucho cariño. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por enseñar. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por tu bondad. Gracias, por tu dedicación. Gracias por esa gran visión. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por enseñar. Gracias, profesor. Gracias, profesor, por compartir. Gracias por la dedicación. Gracias por la educación. Gracias. Gracias por la paciencia y dedicación. Gracias por esa noble gran visión. Gracias, profesor. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Gracias Gracias profesor Gracias profesor Por enseñar Gracias profesor Gracias profesor Por tu bondad Gracias por aniquilar El miedo y la ignorancia Y ayudar a profesionales formar Gracias profesor Gracias profesora